Super Mario Bros la película una gran obra cinematográfica donde solo puedo decir que cine y donde al fin vemos a nuestro bigotón fontanero favorito en la pantalla grande alerta de spoilers esta gran película nos muestra una trama bastante sencilla pero llena de referencias, diversión y acción comienza contando la historia de los hermanos Luigi y Mario que se van a dedicar a ser fontaneros de forma independiente y bueno, su papá no está de acuerdo me recortó a mi pero al parecer no les estaba yendo muy bien, verdad? ahora si, comenzamos! esta gran película nos trae muchísimas referencias a las sagas de videojuego de Mario Bros comenzando desde el sonido del celular de Mario en Gamecube, desde el primer juego de Mario antes de que se llamara Mario el control en la isla no hubo referencias bastante buenas en la película además de que nos muestran de que claramente Luigi y Mario viven en Brooklyn y llega al reino champiñón queriendo arreglar una fuga hay que salvar a Brooklyn pero en el transcurso lamentablemente Luigi cae en las tierras oscuras y Mario llega al reino reino champiñón es una gran historia una gran historia donde al puro inicio nos muestran los dos trailers donde muestran la autoridad del rey de los Koopa Bowser en la película también se nos muestra a una Peach siendo la princesa del reino champiñón mostrando ser en ese momento claramente más fuerte que Mario y llevándolo a una serie de obstáculos que Mario debe de superar para poder acompañar a la princesa Peach oye pero ¿por qué debe de acompañar a la princesa Peach? danos contexto pues porque Mario quiere rescatar a su hermano Luigi y Bowser va a atacar el reino champiñón después de haber derrotado a los pingüinos y en esas escenas nos muestran una canción icónica que salió en Shrek donde necesitan un héroe y Mario casi lo consigue y la princesa Peach accede y se van en camino al reino de los Kong para que los apoyen contra el malvado Bowser y ya sin tanto sinopsis se nos muestra un Bowser que únicamente está enamorado y le quiere demostrar su amor a Peach con la estrella de poder que robó del reino de los pingüinos es un Bowser que mantiene la esencia del Bowser de los videojuegos donde claramente pues está enamorado de la princesa Peach aunque acá lo muestran todavía más romántico gran personaje el Bowser la verdad además tenemos a Lumine este pana me deprivió más que en toda la película o sea es una película animada y este me deprimió casi lloré lloré más que ver casi a Luigi morir pero este pana es más depresivo que nada no no dígame esa frase pero bueno en la parte de los Kong sale el Mario gatito está bien el Mario pequeño verdad pero necesitamos contexto por esta esquina está el humano chaparrito bigotón que si se lo come Bowser Peach no se va a dar cuenta y de este lado está el hijo del rey de los Kongs Donkey Kong DK Donkey Kong no no puedo hacer eso una gran batalla donde si este bigotón de acá directamente este bigotón de acá logra conseguir la victoria el rey de los Kongs les va a dar sus tropas para pelear con Bowser pero por otra parte tenemos a este gigantón bastante gigantón una batalla donde la verdad le metieron una tranquiza le metieron una tranquiza a este hombre pero al final con el power up del gatito logró conseguir la victoria pero como dije no voy a contar solamente la historia vamos a ver curiosidades el Toad mostrando su fuerza por ejemplo bestia tu igual que Toad Diddy Kong el mejor cameo yo creo que vi de la película en el camino entre Peach y Mario para el reino de los Kong nos muestran Yoshi Island nos muestran el control de la Nintendo 64 la verdad joyita joyita de transición además de ver a Peach de ver a Peach con la flor de fuego es hermoso y no podía faltar Mario Kart sigue haciendo una gran referencia donde se dan cuenta que Bowser está a punto de llegar al reino champiñón y pues deben de tomar un atajo ¿verdad? qué mejor atajo que la pista arcoiris una de las mejores escenas esta película tiene puras mejores escenas esas transiciones ver al Toad con su troconona más de unos memes le hicieron al pana era Peach y a Mario trabajando juntos donde este panda de aquí decía que Peach le va a hacer caso a Mario todo por ponerla contra este panda de acá que le decía que Peach no le va a hacer caso a Mario te da lástima ¿verdad? ¡Sí! se dan cuenta las tropas de Bowser y vemos a los Koopas intentando detener a Mario Donkey Kong Peach Toad y compañía y una gran referencia al Caparazón Azul la verdad es que de lo mejor que vibros esta película está llena de referencias muchas referencias sí el Caparazón Azul que tanto coraje al ver que le pegó el segundo lugar y no el primero me dieron me pasa en Mario Kart 64 además menuda referencia a los Speedrunners de Mario Kart 64 con ese protip sí brincando el arcoiris de un lado a otro joyita la defensiva pero al final no lo consiguen y aparece este panda de aquí se come a Mario y Donkey Kong que al final le escapan con uno de los cañonzotes que saca Donkey Kong creo que eso no lo mencioné por el baile pero el rap de DK Donkey Kong DK sí la verdad joyita también otra joyita y hablando de más joyitas la canción de Jack con la con Bowser de lo mejor piches 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 te das cuenta que bowser si está enamorado pero bueno ya brincándonos todos los es que es nostalgia pura nostalgia pura y dura pich logra regresar con toad al reino champiñón y solo dice evacúen todos que ya valió para todos que evacúen y solo se queda toad acompañándola fan toad hasta el final la meta toad es una joyita y llega Bowser diciéndole piches estoy enamorada de ti cásate conmigo y si no quieres destruyo todo esto así de fácil después la amenaza querido matar al pobre toad pero bueno ese es un tema aparte verdad y la pich le dice pues pues ya que tengo otra opción o que y bueno llegan a los preparativos de la boda a las escenas de la boda no 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 es que bros es que bros es cine esto es cine pero bueno llegamos a la escena de la boda donde sale Boo sale el rey bobón todos ahí esperando cual es la brillante idea de este gran villano de la saga de mario bros bitch en conmemoración a nuestra boda voy a asesinar a todos estos si aquí tengo un montón de gente en jaulas y los voy a aventar a la lava nomás porque nos vamos a casar tributo a no sé aquí en la neta pero a ver Bowser seamos honestos ya la tenías en la palma de las garras de las manos ya te había dicho que sí con tal de que no no le dieras una madriza ahí al reino de los champiñones ya ya estaba todo ya no va a ser ahí decir sí te amo nos casamos pero no se te ocurrió la brillante idea sí hay que matar a todos estos hay que mandarlos a la lava y que hace Peach Pops la flor de hielo no pero es que hermosa la verdad hermosa la escena era Peach con la flor de hielo congelando las cadenas congelando a Bowser después agarra una vara le prende fuego y la muerte más triste si este padre avisó casi llorar y deprimirme de la vida esta escena pobre King Bobón solo quería ver una boda menos fue un grande este pobre King Bobón murió explotó y pues explotó junto con Peach no sé si hizo intencional o no prender de fuego una bomba no fue la mejor idea en eso ya Henry Bowser ya había recuperado la cordura ya estaba a punto de derrotar a Peach y llega este par de samaritanos este de aquí y el otro de acá arriba no 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 empiezan a hacer un desmadre y llega el Mario el Mario con la colita voladora creo que fue el Mario Amache si no mal recuerdo uff salvando a Luigi a punto de caer en la lava se había caído en la lava creo que ya no volvemos a ver la película de ninguna manera y ya cuando Bowser estaba tras las cuerdas allí nomás protegiéndose dice bueno Peach no te casas conmigo al carrer del reino uno de esos mega cañones vámonos y que dice Mario mapachito Mario con la colita voladora este no hay que golpearle el ojo si si hay que darle al ojo a esa bala de cañón y que nos persiga y que mejor idea de Mario hay que meterla al túnel dimensional si que va a pasar y explota el túnel dimensional no va a pasar nada no pasó nada fue un desmadre ahí todo el reino champiñón bueno al menos los que estaban en la boda se fueron a Brooklyn explotó todo y pues ya estando en Brooklyn motivación señores motivación del que nunca se rinde el que nos ha acompañado en todas las aventuras el que tras perder muchísimas vidas llega al final salva a la princesa y no más le dan un beso en la nariz y un pastel ese pana nos muestra que rendirse no es una opción y con ayuda de este amigazo miedoso que la verdad se ganó mi respeto el pana si pobre pana le pusieron una tranquisa a Luigi pero al final salva a Mario cuando está a punto de ser derrotado para conseguir la estrella del poder menuda referencia a Mario 64 Mario Galaxy Mario Bros referencia a todo lo que se atraviesa la gran estrellita que uff te hace indestructible no no es todo todo esa estrella es la referencia más grande a todo y bueno si quieren ver arte cuando este par de panas agarran la estrella uff y recontra uff no la verdad es que hubo como se dice un duelo en mi mismo dije es una de las mejores películas que he visto en mi corta vida de 22 años pero si este par o al menos Mario no agarra Bowser de la cola y le da vueltas iba a pasar de ser la mejor película que he visto en mi vida a ser una película normalita pero no nos decepcionaron agarran a Bowser de la cola después de las cuantas vueltas vámonos a volar a derrotarlo y como terminan pues me dan el champiñón morado se hace Bowser pequeño lo mete en una jaula Mario cumple su promesa de darle una tortuga a mi mascota pichi pues todos contentos todos aplaudiéndolo y vamos Mario Luigi rifadaso salvaron Brooklyn y el padre de Mario estoy orgulloso de ti hijo joder lloremos es que es cine todo esto es cine escenas post créditos ¿verdad? no esperen Mario y Luigi se van a vivir a rey de champiñón joder que hermosa historia que Mario se queda con Pich no sé van varias sagas de videojuegos y pues lo más que ha ganado es un pastel y un beso en la nariz pero veremos quizás sí quizás quizás alarme el Mario de la película 2 ¿dónde puede salir Yoshi? posiblemente ¿dónde nos vuelven a deleitar con la obra maestra? no es que esa canción bros de lo mejor de lo mejor que hay Piches 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 yo te amo obra maestra y así concluimos con esta pequeño resumen reseña a lo que se atraviese referencia a Time de Super Mario Bros la película si quieren que haga un resumen de todas las referencias que aparecen ahí bros déjenmelo en los comentarios es más déjenme la referencia que ustedes vieron sirve que hacemos una serie de shorts al cabo no le sabemos hacer shorts como este pana no sabe cruzar castillos verdad verdad que si moneditas nice pero joder es arte bro una trama sencilla un gran resumen que nos dan de los hechos nos dijeron quieren ver a este bigotón cruzar obstáculos pues está ese bigotón cruzando obstáculos quieren ver a Pich rápido ponen a Pich rápido quieren ver a Bowser les mostramos a Bowser desde el inicio quieren ver al pingüinito que lanzamos ahí a la lava les mostramos al pingüino siendo el rey de los pingüinos es que bros quieren ver a TK Donkey Kong les mostramos a Donkey Kong y es más le damos un cabello a este panita la verdad es una joya esta película Romario déjalo usar es una joya quieren ver Mario Kart les mostramos Mario Kart quieren ver la mítica pista de Rainbow Road les mostramos la pista de Rainbow Road quieren ver el reino champiñón les mostramos el reino champiñón quieren ver al rey Bobo al Big Boo les mostramos a los dos es que muestran todo hay referencia hasta arriba de la televisión con una nave no 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 es que es todo desde el inicio nos ponen todo lo que se atraviesa en esta gran serie y si si los mostraron perdonen mostraron a Mario salvando a Luigi de bebé si si mi error y ya terminando con esto ahora si después de grabar casi media hora vamos a hablar de los miembros del canal saludazos a Paul que es Ramírez Novato Valenplay que es Ramírez Novato Exfilintex que es Mikeleo Ramírez Novato Sushiro Ramírez Novato Jato Ramírez Novato Fan de Didi Ramírez Novato grande el fan de Didi Helwi Ramírez Novato Cristian CR7 Gameplay Sima Ramírez Novato nombre Ramírez Novato Laura Valdivia Ramírez Novato Kuki que es Ramírez Novato JK Ramírez Novato Ramírez May no se si la nombre Ramírez Novato y pues su servidor Ramírez Games que es Ramírez Novato yo no tengo palabra en grecia cara soy pobre y los Ramírez Pro que son Hernán Peje Kenny de Gerial el Ramírez el Ramírez puede ser Ramírez para ti que es Ramírez Pro y bueno pañitas esto es todo si les gustaría ver la serie de referencias díganlo no espero más de 30 likes bueno 30 likes o 40 100 50 likes para una parte de referencias llena de referencias nice ya perdimos y bueno bros espero que lo hayan disfrutado se lo hago con todo el cariño con todo el corazón con todo el alma de ver aquí a Mario y allá al fondo al Chef Gordon por allá es que la verdad bros gran película si no lo han visto se las recomiendo si ya la vieron no me dejarán mentir es una joyita la defensiva y con esto terminamos espero que lo hayan disfrutado y recuerden que esto es Ramírez Games hasta la próxima ¡Aaah!